Vamos pa' allá, métele DJ porque estamos ready Como dice, y oye Van de calle, nunca salen Ellos nunca salen Ellos nunca salen Dice Van de calle, nunca salen Pa' mi estos nunca valen Tú y yo no somos iguales Conmigo no te compares No te compares Ellos nunca valen Ellos nunca salen Dece, dece, dece Hablan, hablan, pula rídez En la calle, pide fotos Hablan, hablan, pula rídez En la calle, pide fotos Y pide fotos Y pide fotos Camino, me voy a portar a mi exceda Solo quiero aconsejar lo que quiero Se hago feliz a mi madre Paso lo que pasa y me lo suda Subo, no subo, siempre disfruto De lo que canto, mi pensamiento Salte desde dentro y lo siento En la calle, nunca se perdona En la calle, nunca se perdona En la calle, nunca se perdona Dice Van de calle, nunca salen Pa' mi estos nunca valen Tú y yo no somos iguales Conmigo no te compares No te compares Sigue, 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 sigue hablando Sigue, sigue, sigue hablando Sigue, sigue, sigue hablando Ah, hablando Ah, hablando Me criticas porque me nombré Lo tienes en tu corazón Guardado Guardado Ah, ah Guardado Eh, eh Guardado Y pobrecito Estás muriendo Solito Solito Ah, solito Y cómico Como dicen Ah Y van de calle, nunca salen Pa' mi estos nunca valen Tú y yo no somos iguales Conmigo no te compares No te compares Conmigo no te compares Y tú y tú nunca vales Y tú y tú ha sido envidioso Ha sido envidioso Ah Está muriendo solito Me sabe pa' donde te crees mismo Mi hermanito es DL Un saludo muy fuerte Saludo pa' mis chavales de mi barrio Que no queremos saludar en mi Dios Soy siempre activos 24-7 Eh, el mensaje está bastante claro, eh Claro O sea, es que no Es que no Es que no entendió al principio Ahora lo va a entender Perfectamente Sí Sí